Que perdonaran mis faltas y pormigo te casaran Por eso que por el tiempo no me podria perdonar Cambiando tan buen correo, con quien te lo fui a matar El recado se quedo en el pico de una loma Ahí, prietita querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo, no me podria perdonar Y habiendo tan buen correo, con quien te lo fui a matar Eso le mató en una... ¡Gracias! ¡Gracias!